¿Qué gusto verte? Antes, al contrario, carnal, que el gusto es mío. ¿A cuál cámara quieres que vea? Oye, mucho trabajo, ¿no? Cerrando el año con todo. Sí, fíjate que sí, ahorita tenemos mucho trabajo. Vamos, estamos haciendo las grabaciones de Albertano contra los monstruos. Estamos bien contentos, ya tenemos aproximadamente tres semanas. Esta es nuestra cuarta semana, ¿verdad, Benito? Sí. Ya vamos a cumplir un mes, si Dios nos da licencia terminando este mes, ya vamos a cumplir un mes, estamos bien contentos. Estamos grabando aquí ya en un backlog bien bonito. Estamos cuidando todos los detalles para que quede bien chido. ¿Cómo surge la idea de Albertano? Bueno, ya esta idea, fíjate que ya tiene muchísimos años cocinándose. Junto con el señor productor André Barren, ya teníamos planeado esto, nomás de que por una razón o por otra no lo podíamos concretizar. Más sin encambio ahora sí que como acabó Los Guafos, como él acabó su Lorenza, son sus tiempos de Dios, ¿no? Entonces ya como llegaron los tiempos de Dios, entonces ya afortunadamente pudimos coincidir con un elenco bien padre. Cabe mencionar que estamos trabajando con el mismo equipo creativo, con el cual hicimos la primera temporada de María de Todos Los Ángeles. Los mismos escritores, el mismo productor. Entonces estamos bien contentos de habernos juntado. Y bueno, cabe mencionar que también hay algunos de los actores como El Macaco, como Monserrat Marañón. Vamos a tener también de invitada a Almacero, haciendo a La Rosa Aurora. Y más adelante pues iremos invitando a los mismos actores que estuvieron en María de Todos Los Ángeles. Oye, yo creo que un gran logro para ti Albertano, porque el hecho de que se cumplan los proyectos que tienes y que has pensado, y como tú dices, los tiempos son perfectos. ¡Qué chingón, ¿no? Qué chingón que la vida te dé esa oportunidad de hacer un programa como lo habías visualizado y que tú lo puedas ver ya reflejado en la pantalla. Fíjate que sí da mucha emoción. Bueno, en la pantalla todavía no la vemos, pero sí da mucha emoción porque es un proyecto que ya tenemos mucho tiempo cocinándose y además que se haya dado de esta manera con el elenco que pudimos hacer, que es Maribel Guardia, Olivia Collins, el maestro Benito Castro, también va a estar Rafael Inclán, los puros monstruos. Ahora sí que Albertano contra los monstruos, y los monstruos son porque son monstruos, son estrellas, que han cruzado indiscriminadamente la pantalla chica y la pantalla grande. Sobre todo la pantalla chica de hace algunos años y que han trabajado juntos y que eran amigos, porque, por ejemplo, la Olivia Collins y la Maribel Guardia, hasta roomies eran, compartían hasta los brasieres, cuentan que eran de las mismas tallas, se prestaban su ropa y todo, y eran bien cuataches. Entonces, están bien contentas, bien emocionadas de que el destino las unió en este proyecto. Entonces, ¿qué te puedo decir si estoy bien contento? ¿Cómo lo veremos? ¿Es una historia como tal, contada en cuantos capítulos o son programas, digámoslo, vas a estar contando historias por programa? No, no son historias por programa. No es un sitcom, es una serie de comedia. O sea, ¿qué quiero decir con lo dicho antes mencionado? Que sí se tiene que estar viendo toda la serie para que la vayas entendiendo, porque sí tiene una continuidad. Y, bueno, si Dios nos da licencia y todo sale como está planeado, va a salir para el febrero del próximo año. ¡Qué bueno! Y, mientras tanto, pues vamos a estar trabajando en la producción y en la postproducción, porque ya va a llevar muchos efectos, porque es una historia, pues ahora sí, como diría el macaco surrealista. No es mucha ficción, vamos a llevar algunos efectos especiales, porque hay ciencia ficción, ahora sí que más que ficción es ciencia ficción, porque va a haber en esta primera temporada brujas, va a haber magia, va a haber monstruos que no son monstruos como tales, así de esos así horriblísimos, fantásticos, sino monstruos humanos. El monstruo más monstruo de todas las temporadas va a ser un humano, pero su monstruosidad va a radicar en su interior. ¿Qué quiero decir con esto, carnal? Que, o sea, tiene su alma podrida, o sea, va a ser una villana mala, mala, mala. Bien preciosa por fuera, pero bien horriblísima por dentro. Y estoy hablando nada más y nada menos que la guapísima Maribel Guardia, que jamás en su vida había interpretado un personaje de malosa. Entonces, lo está disfrutando muchísimo. Dice que siempre la habían dado... Ya sabes que siempre, siempre la vemos en las telenovelas haciendo a la mosca muerta, así a la matalascayanda, así que, ay, que no mata ninguna mosca, no sé qué. No, aquí va a salir, va a salir bien agresiva, eh. Va a salir así, este, bien mala, pero más mala que la carne de puerco, en serio, eh. Bueno, más mala que la cataclina acril, ya con eso les dije todo. No, en serio, eh.